Hay momentos que marcan la memoria de una época. Esas páginas doradas son escritas por hombres. Deportistas que deben tomar decisiones, que sellarán sus vidas y las nuestras para siempre. Tanto en el infierno de la derrota, como en la gloria del triunfo. Hacer feliz a alguien es algo muy fuerte. Pensás en la familia, en lo que tenés al lado, en decir que sea lo que Dios quiera. Es el penal soñado por cualquier pibe que arrancó jugar en los bandidos, en el barrio, en la casa, en la vereda, en el pueblo. Es lo que uno soñó y esto contagió a todos. Leo era el que más se lo merecía. Lionel Messi y todo un país detrás rezan. Y ese es Botier. No, no. No, no. Ahí.